Seis de la mañana, 48 minutos, seguimos con Información Nacional y bueno, pues después de un aumento en el tomate, hay un poquito de esperanza para las amas de casas, pues ha bajado un poco, sin embargo su precio sigue por las nubes. De ocho quetzales que costaba la libra de tomates, ahora se encuentra en promedio a seis, según el sondeo realizado, por lo que tanto compradores como vendedores esperan que esta baja continúe. ¿Y a qué se debe? ¿Qué le han dicho a ustedes, a los que les compran ustedes, por qué subió? Es por la lluvia que se arruina la cosecha, es como un ser humano que le da gripe, igual en la cosecha se arruina, a eso se debe. ¿Y las personas que tanto han estado comprando, cómo han visto ustedes la venta del tomate a raíz de ese incremento que tuvo? Pues igual se vende porque es algo básico en la cocina, entonces siempre se vende el tomate, tal vez ya es menos, pero sí siempre se vende. ¿Cuánto tiene la libra de tomate? Está a seis, cincuenta. ¿Seis, cincuenta? Y mire, ahorita el tomate pues ha estado carito, ¿verdad? Sí. ¿Qué le han dicho a ustedes, por qué es que ha subido? Porque ya no había mucho tomate. ¿Y ahorita les están dando más? Que vale. ¿Y qué dice la gente cuando les dicen a ustedes, vale seis, cincuenta la libra? Que dice que está mucho caro. ¿Y les compran a ustedes igual o han visto que ha bajado la venta? Dice que son baratos, pero ustedes están caros el tomate. ¿Y ha vendido usted igual o ahorita vende menos por el precio del tomate? Bien, he vendido menos. El precio del tomate ha venido a poner en apuros los bolsillos de los chapines, porque varias amas de casa indican que es un producto necesario en su cocina. Pues la verdad, bastante, porque está demasiado caro. ¿Qué tanto usa usted el tomate en su casa, por ejemplo? Pues bastante, porque, póngale que yo hago tamales los sábados, y sí, me afecta un montón. ¿Qué ha dicho? ¿Le ha subido a los tamales también por esto? ¿O qué ha hecho usted para poder pagar o comprar? Sí, le he aumentado un quexal, ¿verdad? Y sí, me afecta un montón, porque la verdad, también he dejado de hacer. Siete, veinticinco creo que compré la última vez la libra. Ahora hay que gastar más para hacer la comida, ¿verdad? Con cosas básicas, como el tomate, por ejemplo. Hay auxiliares, cuando uno está haciendo el tomate, las amas de casa, lo que más usamos son las salsas, las tomatinas, como se decían antes, las salsas, los sobrecitos, en lugar de tomate, sale más barato un sobrecito, de a dos cincuenta que una libra de tomate, pero no es igual el sabor.